Hola, muchísimas gracias por acompañarme el día de ahora estaré cumpliendo con un reto al que fui invitada por nuestro querido canal Mi Jardín Catracho, les invito a que pasen a visitar a nuestra amiga tiene un contenido muy lindo, me encanta como presenta cada uno de sus videos este reto lo comenzó Corazón Planty Lady que también les invito a que pasen a visitarla el reto consiste en mostrarles una maceta de figura preferida yo escogí esta vaquita hermosa que está aquí me encanta el sedum que le puse por ahí está muy lindo, está creciendo muy bien me encanta lo compactado que está creciendo eso significa que está recibiendo la adecuada cantidad de luz y bueno, está bien compactada yo sé que hay unos pedacitos por ahí donde les falta una que otra hojita pero si ustedes tienen este sedum en su jardín ustedes sabrán que es una planta de mírame y no me toques porque cada vez que tú la mueves pierde una que otra hojita así que sí, es un poquito delicada pero sí que vale la pena tenerla me encanta la manera como está creciendo ahí le faltan un poquito de sus hojitas pero pues no pasa nada, igual está bien bonita miren lo largo que está, me encanta lo largo que está no se pareciera que de verdad es como la colita de esta vaca ¿saben qué? me hubiera encantado que en vez de vaca fuera un burrito para hacerle honor a la plantita que tiene por ahí pero miren qué hermosa está me encanta cómo se mira bueno, los ojitos se le miran un poquito triste a esta vaquita seguramente ya le pesó el sedum está muy linda, me encanta cómo se mira ay no, ¿saben qué? como que sí me dan ganas de bajar la maceta para que puedan mirar así por encima de ella porque como que aquí no me puedo enfocar muy bien pero sí me da un poquito de miedo que la baje y que pierda una cuanta de sus hojitas cada que la muevo eso pasa como que pierde hojitas y es normal ¿verdad? porque cada vez que uno la mueve está este sedumes es algo delicado pero está hermosa, me encanta yo creo que sí la voy a bajar permítanme un segundo la tuve que bajar la bajé para que la puedan apreciar mejor miren, es tan abundante que está ya ni se le mira por dónde está la tierrita me encanta cómo está creciendo de todos los lados está preciosa o sea, estoy bien contenta con ella porque está creciendo muy favorablemente creo que dentro de poco la voy a cambiar de lugar donde la tengo para que se pueda apreciar más los dos lados de ella porque los dos lados está bonita esta figura o esta maceta me tiene bien enamorada está preciosa esta macetita ya la regresé a su lugar antes de que terminara el video para asegurar que quedó tal cual como la bajé bueno, pronto yo creo que sí la voy a quitar de allí y voy a escoger otro lugar donde pueda lucir la planta de los dos lados y asegurar que su crecimiento esté así tan bonito que se pueda apreciar que se pueda apreciar mucho mejor bueno, pues hemos llegado al final de este video pero no me quiero despedir sin antes extenderle la invitación a otros canales me encantaría que se unieran a este reto y que también pudieran compartirnos cuál es esa maceta de figura preferida para mis compañeras les voy a dejar aquí los nombres me gustaría invitar a Esther y su plan diario a Diario de Suculentas y Más y a Leticia Lujano Sánchez amigas, espero también puedan participar en este reto y que nos enseñen pronto esas macetas hermosas que tienen hasta luego ¡Suscríbete al canal!